Bienvenidos a lo que pretendo que sea el episodio final de Timexia, de lo contrario va a ser el episodio 6 Y lo dejamos aquí, justo a las puertas de un boss Después de venir de otro boss, que era Barg, que nos reventaba con solo dos golpes Así que, ¿qué he hecho fuera de cámara? Aparte de perder las 7100 almas que nos dio Barg Hemos desbloqueado una nueva habilidad, ya sabéis que tenemos el Mikiri Era un movimiento de ilusión, que era paso y salto Cuando nos van a hacer un ataque crítico, saltábamos y podíamos caer con un ataque básico Lo que yo quería es caer con un ataque en garra, directamente Así que hemos desbloqueado esta habilidad con el punto que teníamos No hemos podido subir de nivel, seguimos en nivel 24, que es demasiado Pero no tenemos mucha vida, ese es el problema Y vamos a luchar contra este boss, que me lleva reventando las dos últimas horas Así que así tengo la cabeza, ya no puedo ni hablar, básicamente Y como veis, la zona de combate nos recuerda un poco ¿A qué nos recuerda? ¿Qué combate hay así en un charquito de agua? Y que luchamos contra nosotros mismos en un templo del agua Vale, pues ese combate se repite aquí y aparentemente es el boss final de este juego Luchamos contra nosotros mismos, no sabemos qué es verdad, no sabemos qué es locura, qué es demencia Y me imagino que se resolverá en este combate Aquí está el man sentado en su sillita Que es la sillita que nos llevamos encontrando durante todo el juego con el espíritu ese Así que fijaros si el lore da igual en algunos juegos, que este juego es divertido Y me importa cero el lore Me mola la estética Me mola el combate Me mola de todo menos este tío Que fijaros las hostias que nos meten Es que encima es como nosotros, obviamente, pero más chetado ¿Por qué? Porque tiene todas las armas infectas Tiene todas las habilidades desbloqueadas Y como veis, los combos son infinitos Por no mencionar Que nos da, sea en el culo y nos da Sobre todo ese golpe final de ese combo Uno intenta, pues eso, echarse para atrás, para activar Para intentar curarse Pero este tío te persigue ¿Veis? Los parry no me entran Y mi kiwi sí Le caemos con garra Y este es el único espacio que tengo para poderme curar ¿Vale? Por eso Me gusta el mi kiwi en este combate Porque es el único chance que tienes Para realmente poder usar una moción Es bastante injusto, sí Porque fijaros los combos Fijaros los combos de este tío Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Más luego eso Que no sé cómo la agarra Y ese último ataque siempre me da Siempre me da Cuando estoy jodido de vida Intento esquivarlo Intento pirarme Pero te persigue hasta el infinito Y te da Lo malo No lo he explicado Pero ahora vais a ver Que a la derecha de la barra de vida del boss Hay dos puntitos ¿Eso qué significa? Lo mismo que en Sekiro Que tiene dos barras de vida O sea que Más diversión Le logro quitar la primera barra De purito milagro ¿Veis? Es que la agarra Las esquiva siempre Entonces no le puede bajar La barra importante Le baja la primera Un poquito Tal Pero si luego Cuando Acaba su combo Tira la garra Y Hace un dash Y se lo esquiva Pues estamos Fucked Esa es la realidad Por eso me está costando Tanto este combate El otro me costó Porque me daban dos hostias Y moría No podía tanquear nada Había que hacerlo A parry Si o si Pero Este mando que estoy usando Es un poco una patata No creo que aguante Los parrys Vale Hay que hacerlo con paciencia Pero es que No tengo Yo es para mí Hablele uno Y que sea lo que Dios quiera Vale Como te comas una Estás Fucked No hemos utilizado La habilidad De Del arma infecta Que tengo Que son los tentáculos Del Odur El mutado Acá Venom Pero bueno Hay que intentarlo Llevamos cinco minutos Me suelo tintear Al minuto veinte De vídeo Y lo suelo repetir Pero bueno Vale Ahí he usado parry Pero no funciona Nada Nada Dash Nace Dash Si nace Dash ¿Cómo salgo de ahí? O sea Yo flipo En algunos bosses Todo el mundo Usa el Dash Y se esquiva todo Y cuando quiero hacer Solo uno Lado cinco veces Al botón Y no da sea En fin Cosas que pasan Vale Vamos a tirar la pluma No queremos nada Me da vida Porque si Vale Así Hacia atrás Una Potti Vale Vamos con garras Lo que yo quería Mierda No se puede cancelar La garra Para hacer otra cosa Eso sería una forma De esquivarlo Pero es que este tío Te esquiva las garras Entonces ¿Veis? Hay como que Spamear demasiado El botón Toma Garra Perro ¿Veis? He intentado hacer Mi kill Y no funciona Y fallito Tras fallito Es como No te puedes curar Vale Garra Garra Me curo un poco ¿No? Imagina Segunda fase No se yo Hasta que punto Merece la pena Llevar los tentáculos Estos Joder Vale Ahí de repente Ha funcionado Vale Guay No me puedo curar Ese es el problema Vale ¿Veis? Siempre Ese último golpe Es el que te ejecuta Si o si No hay chance No sé qué hacer Con el tema De los parries Porque Incluso Spameando El botón Que debería ser Más que suficiente No estamos logrando Repeler los suficientes Golpes Y yo presupongo Que con un mando Mejor Se hará todo Mejor O sea El caso es que En este tipo De ataques A distancia Le doy Con buen rato De antelación Al parry Mátame ya Con bastante tiempo De antelación Al parry Y lo repele Ahora bien Como tenga que hacer 50.000 pulsaciones Seguidas Para esos golpes Tan rápidos Si no me lo detecta No me lo detecta A ver En fin A lo mejor Son excusas Y es que soy Más malo Que el hambre Después de dos horas De este boss Pues no apetece La verdad El caso es que Por mucho que spamee Siempre me como alguna Garra Garra Ahí está Joder No ¿Veis como tengo Que spamee Demasiado El botón Del dash Tipo Se buguea Y todo Como que No puede Procesar Tantas animaciones O sea O daseo En ese nivel Tipo Forzando Al juego A que haga Cosas Que no debería Tipo así O no Daseo Una mierda Vala Encima Ya tengo Oscura ¿Vale? Vale Encima Me la como Garra 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 Como que esta Esta cruz Como que esta cruz Como que esta cruz Vale No tengo Full focus Full focus Full focus Mierda Vale Vale Me lo podré cargar Puede ser Puede ser esta Puede ser esta Muere Puto Pude Que pesadilla De tío Por fin Dos horas Aquí Vosotros habréis visto Nada más que 13 minutos Pero me cago en la fruta De oro Vale Ya podemos continuar Y hacer el combate Que quería hacer Que es una submisión Con un boss Oculto Vale Ah Había una cosa Que no hice Vale Vamos a poner este Eh Espérate Espérate Joder No puedo acceder Al Al pinche menú Vale Solo había que poner uno En verdad ¿No? Vosotros no hemos puesto De los otros No hemos puesto nada Me cago en la fruta Vale Esto imagino Que será el final Del juego Pero vamos Que quiero hacer La otra misión Vaya Vale Esto sería Ending Bueno Está habiendo Un pelín De tirones Y es debido Al calor Que hace aquí Pero no pasa nada Eso me pasa Por pasarme De hora Obviamente Empiezo a hacer calor ya Vale Vale Pues esto es el Ending Lo voy a dejar Hasta que salgan los créditos Pero la idea Principal es hacer Una submisión Que iba después De la anterior En la cual Hay un boss Que vimos Al principio Del juego Pero Un poquito De pasada Nada más Por esto Se puede saltar Bien No quiero saltarlo Por si hay más texto Igual debería ¿No? Esta es la verdad No lo sabremos Ah Que tengo que decidir Imagino que sí ¿Ahora qué? ¿Por qué me preguntas Si es la verdad? ¿Vosotros sabéis Desarrollo al juego? No me preguntéis a mí No pinches más Nos voy Vale Esto ¿No? Ah no Esto ya lo hicimos Derrota a Urz Esta es ¿No? Vale Vale Nos dejan en la puerta ¿No? Eso está bien Vale Pues el boss Sería Postgame ¿No? Imagino Si no hemos podido Acceder a él Antes Pues es postgame Al no ser Que hubiésemos Decidido Eh What the heck Si hubiésemos Decidido Abandonar el recuerdo Igual podíamos Haber accedido Oye Aquí Pegan un montón ¿No? Estos tíos Ya O sea Ya basta No se puede subir Por aquí Ah sí Pero ya ¿Para qué? ¿No? Algo está El pinche Corvus Más que nada Porque es muy rápido Y no me responde Bien el tema De los parques Se ha spameado Ahí los botones Sin saber Y esa es La cruda Verdad Ahora bien Imagino Que teniendo manos Y un buen mando Porque este Lo pongo en duda Que pueda Pillar Tanta combinación De botón Tan rápido Vaya Oye ¿Dónde estoy yendo? Si solo quiero buscar La sillita Voy a pasar De los enemigos No voy a estar aquí Losing time By the way Vale Podemos subir de nivel Por fin Vamos a subirle Vida Y lo dejamos Todo al 9 JIN 999 Yeah Vale ¿Dónde está El boss? Pregunta seria Otro cartelito Que eso es Mucho lore Pero ¿Recordáis que En las primeras Pantallas Se repetían Mucho Los mensajes? Entonces ya Como que da Da un poco igual Leerlo Pero igual El lore Está bien Pero vamos Este juego Por el precio Que tiene Recomendadísimo Vale Hemos venido aquí Nada más que Por texto Daño de caída No hay Imagino que habrá Miniboss Es por aquí Ah vale Por aquí No se puede pasar Ahora Entonces ¿Dónde está El camino principal? Ah vale Por aquí No es Será por acá Esto está cerrado No se puede abrir Vamos a darse Ando por la ciudad A ver señores Tiene que ser Por aquí Por narices Vale Aquí había Unas escaleras Pero ya no está ¿Por dónde está Al vos? Ah Tiene que ser Por aquí Igual no De aquí Es de donde Venimos Será por el otro lado Tipo a la derecha De la catedral Esta Que tampoco he visto Yo mucho Esta pantalla Debería ser Aquí el combate ¿No? Eso está cerrado I don't know Rick Vale Voy a descansar Aquí Vale Vale Había pensado En la pantalla Anterior Eso estaba cerrado Igual ahora está abierto Pero va a ser que no Pues nada A perderse un poquito A perderse Y a no luchar Porque paso de Ostras No serás tú Legolas Es increíble Que un mierdecilla De estos Te quite 120 de vida Una maldita salvajada Vale Pues a investigar Por aquí Cerrado Por ahí No había camino Por aquí Si hay camino Por ahí Ya fui Por aquí No hay nada Esto estaba cerrado No hay escalera Estoy perdirigido Vale Pero aquí He ido antes No lo sé Creo que no Vale Esto te devuelve Al principio Me voy a sentar aquí Que es gratis Vale Pudiera ser por acá Solo me ha quitado Casi toda la vida O sea Imaginaros el boss Como tiene que ser Si esto es mierda Está revientando un golpe Tiene que ser por aquí Tiene que ser por aquí Por narices Joder Está todo cerrado El caso El caso es que todavía No me ha encontrado Una puerta Que diga Necesitas la llave De tal Fíjese por aquí Alguna escalera Camino oculto No lo sé La llave La llave de zona residencial Ok Joder Un hombre Un poquito de Mikiri Vamos con Marra Con estilo Vamos a usar esto Que quita bastante Joder Que malo soy Me equivoco El botón By the way Mierda Otra vez Quería hacer el Mikiri Y le doy a la garra Vale No sale No sale Maldito Mikiri Vale Crítico Joder 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 Bueno Agarra y muerto ¿No? Vale Llave de zona residencial Ok Ya la tenemos Vamos a recargar De bloquear talento Esto que Le debería subir Uno a esto Y si no al básico Vale ¿Quién iba a pensar Que aquí hay que poner Una pinche llave? Y si te abre esto Y esto es la zona Inicial del juego Ah Curioso Cuanto menos Ese que lleva Un hacha Bueno da igual Vamos a buscar Una sillita Donde sentarnos Y ya está Lo malo es que Este boss No me lo voy a saber Más obvio Igual nos tiramos aquí 85 minutos ¿Cómo que no se puede abrir Desde este lado? ¿Y por dónde se abre? Vale Vale Aquí hay sillita Anda Pues por aquí no he estado Ah bueno si Estuvimos en el principio Del juego Con un boss Y si tú quédate ahí Agachadito Que yo paso Vale Pero aquí estaba cortado En En la primera Incursión A esta zona Podemos abrir aquí Laicatajo Y pasar de estos tíos ¿No? Aquí no estará La sillita Mágica Que había en su día No Y el boss Va a estar aquí Oye Oye Ostras Nada De un combo Nos revientan Aparecemos en la silla ¿No? Joder 155 Venga Let's go Y nos sobran Los puntos de vida Que matar Y ahora esta cosa Nos va a one-shooter Que yo paso ya De los enemigos Tenemos nivel 25 Debería ser más que suficiente Vale Sillita La tenemos Y aquí abajo ¿Qué hay? Nada Vale El boss Es aquí Nos va a reventar A la primera Seguramente Como ve Parece Un man de Castlevania Una tía Y tiene el poder del rayo ¿No? Parece ser Y del hielo Y de todo No sé ¿Cómo pretende el juego Que parre eso? Pues mola Como esquiva Toma Y toma Me alejo Os recuerdo Que me he gastado Ya 4 pociones Mierda No te da tiempo A hacer el El mikir ¿Qué es eso? Madre mía 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 Hace muchas estocadas Parece la tía esta de League of Legends ¿Cómo se llama? Ni idea En fin Siguiente try, ¿no? Never surrender 32 minutos Yo creo que le voy a dar un par de tries Y si no puedo Pues ya lo dejamos para otro día Pero mi intención sería matarlo Vale Eso es muy difícil De parrear, ¿eh? Los tres Los tres ataques seguidos Ha dicho que la alquimia solo genera sacrificios sin sentido O sea, igual toda esta paranoia Es por haber estado jugando con plantas Ni pociones ni mierdas Pudiera ser A ver señora, pégame usted Me encanta como no le puedo meter las barras Vale, no parece Extremadamente difícil Como el anterior Solo tiene ese ataque Que es peligroso ¿Veis? Pero lo hemos quitado media vida Lo cual no está mal Mierda, es que no te da tiempo Es que lo intento Pero es que no te da tiempo Es muy corto el tiempo Ahí sí Toma Vale, lo estamos teniendo bastante controlado Es más cuestión de focus Porque vengo de dos horas del Del enemigo anterior Y ahora me ponen una patata Con un cuchillo Y me mata ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me calmas Pero bueno ¿Cuántos golpes de esos tienes? Joder La segunda fase Igual no es tan calmada Vale, la primera fase La tenemos que hacer Ultra rápido Eso está claro Porque he visto lo que es la segunda A ver, señora A ver, señora Hágalo suyo Vale Eso no era Debería curarme Un paso Qué lamentable Qué lamentable Fijaros que ese ataque Son dos Mete Las tocadas Y luego Carga el segundo ataque Y me lo como Me lo como Por intentar parrear Si intentase hacer dash Seguramente no me lo comería tanto Vale Vale Oye Oye, que me mata Que no es broma Que no es broma Eso qué No da tiempo Hacer garra doble Vale Vale La mitad de las curas A la basura Me jode mucho La triple estocada Bueno Jogas Que leches Vale Vale La carga Muy rápido Esa tocada Es bastante Justo Vale Mátame ya No quiero saber Nada de esta partida Y siguiente try A ver si me como Con que Le aprenda a parrear Dos o tres Veces bien La triple estocada Le reventamos Pues son tres parreys Vale Esa hay que esperar Vale Ya le quitamos un poquito Vale Nunca sé si es única O triple El problema El problema es cuando Vienen las triples Y no saberlo Esa Esa Es que engaña mucho De esta tía Lo voy a dar con esto Es que se deja El caso es que la primera fase No es tan difícil Como parece Y no fuera Porque carga Críticos En un segundo Vale Vale Esto sería lo bueno Meterla en un bucle Que no se pueda defender Así sería la murida Pero no va a salir Siempre así Ha sido pura Me tiro mierdas ¿Dónde está? Vale Guay Y eso Joder Garrita Tal No sé qué Joder Me revienta Hemos muerto Con estilo Con Los tendáculos Vale El problema De verdad Es la segunda fase Ese es el verdadero problema Es normal Que este boss Sea postgame ¿No? Si es tan rápido A ver Esa skill Ya me ha quitado vida gratis Y eso no me gusta Solo por hacer la habilidad Vale Me curo Pero no me quiero curar Más Igual para este boss Hace falta Otro tipo De opciones Que estén Constantemente Curando Joder Vale Vale Voy a dejar Me voy a curar Voy a meterle esta mierda Mala idea Meterle eso Me como demasiados golpes Mala Ciento Catorce Me voy a meter No lo voy a matar Ni de coña Pero Hay que probar La segunda fase Eso me hubiese matado Pregunta seria Mierda Es más rápido Que lo agarra Que por culera No El caso es que si le pudiese parrear eso Le quitaría muchísimas barras Blanca Porque son seis parries Poca broma Intento número 85 Vale Caemos con garra Eso está bien Vale No me creo que se deje tanto Ah Mierda Que eso te quita Para el rato Ok Primera poción Casi media vida Vamos progresando Vale Muere 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 perra Eh eh Que me mata Y no me doy cuenta Vale Vale Ya me estoy poniendo Los nervios Y eso no Eh ¿Cuánto me cura? 110 Vale Nos tiramos de aquí Que haga lo suyo Oye Oye No tenía yo Una habilidad defensiva Vale Lo voy a mirar Porque juraría Que había una habilidad Que era Simplemente bloqueo Lo miramos en un plis No 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 la tenemos ¿Qué le podría quitar yo? Esta Y le ponemos bloqueo Ah No puedo desbloquear Este talento ¿Por qué? Bueno Pues lo dejamos así Igual el bloqueo Ayudaría Pero si con eso Reduce tiempo De parry O sea Tengo que quitar Las otras habilidades No me interesa Cuando empieza con los rayitos Es casi intocable Vale Vale La tenemos Si la podemos meter En el bucle De dejarla encerrada Y pegarle Debería ser la técnica Pero no se está dejando Mierda Vale Como me ha pegado Ha levantado tierra del suelo Eso es nuevo Creo que sí ¿No? Ha hecho un barrido Ahí raro Con la Con el estoque Let's see Intento número Da igual Vale Aquí le podemos meter Con la garra En principio Vale Ah que son tres golpes Lo que mete Poder Toma 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 Vale Vale Toma Vale Me os juro No No contaba yo Con esa mierda No hacer doble garra Hasta tía nunca Vale Vale No oscura 110 Eso yo creo que Llego a ser el de estándar Joder Joder Vaya combo Joder Se me cuidan Vale Vale Eso ha salido De milagro Vale Guay Eso no sé Eso no sé Que hace Vale Guay Mierda No me ha dado tiempo Esa es la clave Esa es la clave Ole Pero es post game Vale O sea Después de vencer A Corvus Tenéis Derecho De Poder jugar Esta misión Y este es el último boss Falta uno Que no hicimos Porque me pareció Bastante lamentable Así que Para traer bosses Que son un poco Aburridos y lamentables Mejor no traerlos Así que esto ha sido todo Espero que os haya Moldado mucho La serie De Taimisia Y disculpad Si me he estado No he estado muy hablador Durante los combates Pero Os recuerdo Que para este episodio Vengo de dos horas De darle trace Al Al primer boss Que estaba aquí detrás Está el Corvus Y De repente Esta tía Que me ha sacado de quicio Que seguramente Sea más fácil De lo que Parece En este vídeo Pero Vengo cansate Vale Así que Si le parreáis Todas las estocadas Pues ya habéis visto Que caen un santiamen Bueno santiamen Ah Más o menos Pero ahí se ha visto Que Se le baja Bastante fácil La barra de vida Así que un saludo a todos Gracias por apoyar La serie El canal Comparte la serie Si te ha gustado Y Ya tenéis la lista De reproducción De toda la serie Para todo aquel Que le guste Verse las series Del tirón Pues Lo tenéis ya Disponible Así que Gracias por el apoyo Como siempre Y hasta la próxima Crux Y hasta la próxima Y hasta la próxima